El experimento cortando la botella y tratando de formar un embudo, para ello debemos cortar la parte de arriba, como la cabeza y luego cortar la parte de al medio y dejar solo la parte de abajo. Luego de eso buscamos una gasa y también teniendo en cuenta que hay que tener ya la tierra lista, ideal que sea de cerca de las raíces, para poder buscar nuestros nemátodos. Bueno, la hora de inicio comenzó a las 11.45 y después de haber puesto la tierra sobre la gasa, se dejó con una luz de una ampollita de 70 watts, hasta las 12.05. Luego, desde las 12.05 hasta las 12.30, se dejó debajo de la estufa para que se pudiera secar mejor la tierra. Bueno, después de eso, logramos encontrar dos nemátodos. Partiremos diciendo que los nemátodos son animales diminutos en forma de gusanos, que habitan en el suelo, cerca de las raíces de los árboles. En este caso, la mayoría de estos microorganismos no presentan ninguna amenaza para la agricultura, ya que se alimentan de hongos, bacterias, de otros microorganismos y también son descomponedores de la materia orgánica.